Yo creo que es la mejor oportunidad, encima contra Barcelona, ambos jugamos de visitantes, así que bueno, creo que es la oportunidad para darle ya la vuelta a esta situación. ¿Qué conclusiones están de estas primeras cinco fechas del campeonato? El equipo no ha sumado de la 3 todavía, no ha marcado un gol. Bueno, complicado. Es cierto que no hemos marcado goles, es cierto que aún no conocemos la victoria, pero tampoco es una situación alarmante. Llevamos cinco partidos, los primeros tres partidos creo que hicimos un buen papel, estos dos últimos también, a pesar de la derrota. Todos los rivales han sido complicados, pero bueno, yo creo que en este fútbol la situación se va a revertir y estamos trabajando para ello. ¿En lo particular cómo ha ido asimilando esa serie de variantes en cuanto al sistema, en cuanto a cambios en el bloque defensivo que ha dado en realidad? Bien, nosotros hemos variado en función del rival, hemos creído que era la mejor opción para contrarrestar sus virtudes y ensazarlas nuestras, así que bajo el sistema no hay ningún problema, no creo que eso sea el problema. Sí, 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 claro que estoy cómodo con ellos, no hay ningún problema. Yo creo que simplemente estar ganando un partido y ganando aquí en casa, todo será diferente. ¿En la pierna está pensado en el equipo? ¿En la pierna está pensado en el equipo? ¿En la pierna está pensado en el equipo, creo que se aclara la idea del jugador hasta el momento de plasmar en la cancha como que algo más le está faltando al equipo? Sí, es cierto que nosotros nos hemos dado cuenta que estamos haciendo bien. Es cierto que estamos trabajando. Creo que ahí no es el problema. Simplemente yo creo que es un tópico, pero que es fútbol. El viernes se vio aquí, en los primeros 15 minutos estábamos, tuvimos las primeras ocasiones, luego llegan ellos de la primera y te la meten. Bueno, es un poco cambiar esa dinámica, seguir trabajando fuerte, que es como se revienten los resultados, no hay más. ¿Perdón, el próximo rival? Sí. Buen partido, buen partido. Yo creo que es el idóneo para revertir la situación. Ambos jugamos de visitantes, ellos tampoco vienen bien, empataron, ahora juegan. Yo creo que es el partido idóneo para darle la vuelta a esto. Andando confianza y entendiéndose ahí con sus compañeros de taga. ¿Qué tal ahí en el debut? Bien, bien. Pasa que un deuda más se parean los tres puntos y bueno, es lo que siempre buscamos.